¿Qué escribí con sangre? El tiempo ya lo borró Todo es agua quieta Que corre tan profunda Deja ver lo que no vi yo Escúchate Puede que tengas razón Nada es tan urgente Ni de vida ni de muerte Que ganas de perder el control Cuando estamos juntos tú y yo Va de ti hacia mí De aquí al cielo Y al día en que vi que tú eras para mí Yo era ya de ti Una estrella distante La luz llena Que tengas razón Nada es tan urgente Ni de vida ni de muerte Que ganas de perder el control Cuando estamos juntos tú y yo Va de ti hacia mí Ni de aquí al cielo Y al día en que vi que tú eras para mí Y al día en que vi que tú eras para mí La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días